Bueno, me dice que siga el camino de los piratas, pero eso tiene que ser entrando por algún nivel, ¿no? Este fue el primer nivel Ah, o sea, me tengo que ir a otro mundo, ¿no? Porque esta es la era cavernícola, no es la era pirata, o sea que yo de acá Tengo que viajar a otra era temporal, donde están los piratas y entrar al mundo pirata, ¿no? Creo No sé, por la página de la vez Ah, ¿ves? Sí, había uno que era de cinco relojes El siglo de los piratas, mirá lo que dejaron A mí cuando me dijo esto, digo, ¿y dónde está la pirata? ¿Dónde es la cavernícola con los piratas que tiene que ver? Bien, uh, mirá Miami, París Here, Quebec, Nueva York London ¿Ya existían las ciudades en la época pirata? No sé Treasure Island Pop Bueno, ahí vamos a ver un poquito ¿Y esto qué es? Lo siento, amigo, aún no podés usar el supersalto Ah, tenés más habilidades, yo no me acuerdo nada, loco Lo único que me acuerdo, ahora que estés recordando Es el bicho gigante de rojo de lleno de pelos Que está siempre en el mundo del Bosboni Que aparece en algún momento del juego No me acuerdo cuál ¿Cuánto necesito? A cambio de 99, perfecto Bueno, esa zanahoria extra está siempre, ¿no? Bien, primer nivel, vámonos Hay de nuevo viejo, ¿no? Despertar, despertador, bueno 9 despertadores y 17 zanahorias El otro tenía 22 zanahorias, ¿no? Así que What's up, duck What's up, duck Lo trabajaron como hay de nuevo viejo Y quedó una traducción fantástica Porque quedó bien recordada, ¿no? Esta alquila sansagal No, sansagal es el del hijo Sam ¿Qué se lo chorea? Conejo hijo de puta, ¿no? Que se mete ahí y no es tuyo, conejo Por eso lo caen en cagana palo todo Porque es un pelotudo Chamba y le roban el mapa Por eso lo odian Se lo merece ¿Merecido? Lo odio ¿Dónde es las piernas? Bueno Consigue 5 objetos como este 5 cajas 5 cajas para un reloj Ok Bueno, las zanahorias tienen que estar ¿Esto qué es? Una patadita ¿Este zanahorias de infinito esto? No, tiene más, ¿no? Uno lo agarra Hay un par de cosas Esto que no sé si le tendría que meter un boleo O pegar una pisadita Y un boleo, ¿no? Listo, perfecto Dame tu zanahoria Y eso hay que matarlo Porque ya sabemos Ya aprendimos Bien, me gusta No, 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 no Como si fuese un boleo No sé, la puta que te parió Grande del Gino Porque capaz tiene una zanahoria Ahora adentro Así que siempre Hay que hacer esto Allá hay una caja de esas ¿Se puede acceder? Allá hay como una especie de puelle De muelle Uy, que me caigo Tiene ese toque de celda Que salta solo No sé qué le pinto hacer ahí ¿Ahí llega el chabón? No, está tan lejos Ya Esto ya lo hicimos Así que vamos directamente para allá Otro camino no hay Perfecto Ah, mira, se puede ir por acá Bueno, este es un gil Que lo piso y lo padeo Todo tranquilo ¡Pum! Volvió el orco Menos mal que con los carranicos Aprendí a batearlo Si no, todavía estaría esquivándolo Sin pegarle a nadie Me caigo Bien ¿Esto qué es? ¿De romperlo? Perfecto Una Una ¿El uno hay que agarrarlo? No creo, ¿no? Eso me está indicando Que rompí una No pasa nada Bien Necesitamos cinco para un reloj Como una misión secundaria Eso hay que hacer que se caiga Para poder pasar De alguna forma Allá hay tres cosas Esto me quiere sonar algo, ¿eh? ¡Mucho ojo! Bien Zanahoria Reloj Upa Ahí Pim, pim, pim Acá creo que está la zanahoria Y acá Uh, pero ¿qué está? Mirándola acá enfrente ¿O qué no está? Acá está la zanahoria Y allá el reloj Ah, hay una oportunidad ¿Por qué? Ah, hay una oportunidad Bueno Mucho ojo Reloj Allá No lo va a que antes Bueno Reloj Supongo Que no hace falta Hacerlo de vuelta Y pelear contra el pirata Aunque capaz Tiene una zanahoria Así que yo Me parece que lo haría Supongo que se podrá matar O a menos que salga Y te meta un cuchillazo De una Joder No sé dónde está Debe estar en el medio A ver Debe estar en el medio No me fijé La verdad Esto va a estar atento No Lo quise hacer bien Y me salió mal Porque quiero ver Si te pego Porque capaz es un chabón Que lo mata Si te da una zanahoria de oro Entonces Allá a la derecha Entonces Vale Vale ¿Ves? Bueno Bueno Tranquilo Tranquilo Bien Pegar no le pega Así que parece que no Es un chabón Que está ahí El pirata más fuerte del universo La puta que te parió ¿Y esto qué mierda es? Listo Ya lo he necesitado ¿Me quiere pegar? Me parece que la cague ¿No? Porque ahora tengo al tipo este Presidiéndome todo el tiempo Bueno Dale ¿Por qué no me cagan a palo? Todos Y se van todos al carajo Espera Lo voy a usar para subir Porque si no me parece que acá No hay mucha chance De subir de otra forma Menos mal que se me dio ¿Ves? ¿Ves por qué no hay que matarlos? Handle will care Tirar con cuidado No se empuja Menos mal que no se me dio Por matarlo Y esto habrá que apilarlo De alguna forma Para subir ahí Ah, ahí está Algunas se tenían que empujar Con cuidado ¿Por qué esa dice Handle handle No es tirar Tironiar Tirar con cuidado O manejar con cuidado Entonces esto por acá Seguramente esto sea Una cosa media así Y otra cosa media así Y esta la ponemos acá Y esta así Y esta así Pim Patadín Al toque Y dame un par de cenobias Ah, y la otra Esta Para subir hacia arriba Perfecto Que hay como un cofre Que no sé qué chuta tendrá Pero bueno Está divertido el juego Me gusta, me está gustando Porque este sí me está llevando No a la nostalgia Porque realmente no me acuerdo de esto Pero me está llevando A disfrutarlo A disfrutarlo Por lo menos No, como un espacio Marífono, puta Ah, pero ese fue un poquito Más tranquilo ¿Verdad que lindo el atardecer? Es un juego más de chill Un juego más para disfrutar Loco Espero que lo estén pasando bien Yo ya no los quiero matar Bueno, esto sí No, no No hay ningún lugar para subir Mirá que malo que soy Dos veces me vas a pegar Este se merece un boleo En el orto Por bicho de mierda Es decir que las zanahorias no se caen Y al otro Lo utilicé para subir Pero también lo voy a utilizar para Esto ¿Dónde queda agarrar esto, no? Creo que tengo que agarrar esto Y tirarlo ahí ¡Pi! Ah, varios Descifrando puzles Desde tiempos y memoriales Al toque de los de Guri, ¿eh? Como si me tengo que vivir, ¿eh? Sí, me gusta Está muy copado, ¿no? Ah Bueno, perfecto Esperá Ya que al otro no lo voy a usar más Creo yo Mirá, también cambió la cámara y todo A este Hombre, ahí hay algo No creo que haya nada en ese cofre, ¿no? Lo voy a matar Menos mal que lo agarré Lo usé al bicho este Para acoso, ¿eh? Para agarrar la zanahoria Si no, no llegás Lo mato Lo mato Porque digo, capaz matándolo Le da una zanahoria dorada Yo ya no lo descarto Entonces Ahí tenés No me dio un choto, pero bueno Mirá, yo vi una cosa que explota Hay grandes niveles, ¿eh? No es como el otro, el cabrón Nicola Mucho más cortito Bien, hay que hacer algo más Para bajar el puente Los saltos sin problema Después se me alegró ¡Oh! Me partió la bocha ¡Pi! Perfecto Si alguien me tiró unos barriles Si alguien, si alguien está tirando barriles ¿Por qué tiene que ser Algún hijo de puta, ¿no? No lo puedo ver O es caer Ah, no Caer Caer de arriba ¿Cómo me va a pegar si yo lo piso, boludo? Lógicas de videojuego Dale ¿Y esto? Una antorchita ¡Eh! Una antorcha Usa el botón acción para cogerla Y utiliza acción patada para utilizarla No, no tengo que utilizarla encima Abra la mecha Salida ¿Qué te parió? ¡Mira! Te juro que pensé que el chabón No iba a tener tanta inteligencia Como para Para poder tirarme el barril encima Si no, que digo Este chabón va a tirar todos los barriles derechos Dale, cojón Pelotudo ¡Selo bien! ¡Corre, bolas! ¡Corre, conejo! ¡Misupingo! Me hizo pingo Pero lo hice pingo también Zanahorita, vamos Si, son 19 zanahorias Pero fíjate que en este En el de los cavernícolas Hay muchas zanahorias más al palo Pin, pin, pin Este está dormiendo Este hay que hacer Sigil En este como que Venimos más Ventitud de zanahoria, ¿no? Voy a guardar tu posición Voy a guardar tu posición Ahora que me estoy acordando Parece que el jefe de este mundo Es Sam Disparando ¿Eh? Se despertó Despergante con cañones, ¿no? ¿Puede ser? Se despertó el chabón Y acá arriba ¿Qué hay? Espera Porque este jefe Me parece que no lo puedes matar Ah, sí Cuando se cansan, ¿no? Me dijeron en el ojete Cuando está cansado Cuando se cansa Una batalla del orto ¿No? Fue un tutorial que me hizo El Merlin este En su momento A ver En el trasero ¡Pim! Ah, pero no lo matás Capaz dos Bastante paspadito El boss boni este Mirá, ahí tiene un gran ojo y todo ¿Ves? Entonces voy a volver Y el pirata este ¿Este lo puedo pisar? Y el pirata este Que estaba dentro del cofre Lo voy a utilizar, ¿eh? Capaz matándolo así Yo no probé cansarlo Al chabón Me da un reloj Que me perdí, boludo Importante Bueno, tenemos varias cosas Un agujero Pero vamos a hacer eso Vamos a ir ahí Porque no me voy a perder un Uh, esperemos que suba Este pelotudo Este conejo Tiene pinta ahí Pensé que no subía El que estaba dentro del cofre Yo lo intenté pegar Lo intenté pisar Pero dije, bueno, no sé No sé de poder Pero si es cansándolo Eso no lo probé Así que vamos a ir Un toque hasta ahí Y capaz tenemos Un reloj ahí escondido Que no es habitual Porque voy a decir ¿Por qué voy a sacar Al pelotudo del pirata De dentro del cofre? ¿No? Como que no lo pensás ¿Lo voy a guardar, chabón? ¡Mucho ojo! Entonces hacemos que se canse Patadita, patadita Y chao ¿Qué te da la...? Bueno, salí, Gil Vení ¿Ve? Ahí Sí, me va a pagar ¿Quién se ríe? El cofre, patadita ¿Asesino de conejo? O capaz este no te cansa Puede ser, ¿eh? Puede ser que este no se canse Y sea de estos Que son medio inmortales Tiene pinta Sí, no, este no se cansa Si el otro con dos palazos Ya se cansaba Bueno La intención estaba Mi idea no fue mala Bueno, de vuelta aquí En este Gil Ya lo matamos A ver, vamos a meternos acá Allá Creo que el chabón No llega de un salto, ¿no? Porque fíjate que está Como medio separado Sí, llega Pero bueno, acá hay un agujero En el piso también Me llama mucho la atención Así que Nos mandamos de cabeza Pin Ah, salimos la isla Uy, mirá otro de Javi acá Al final que digo Uy, este tiene zanahorias Una vez cada tanto No es como el Bueno, tomá Cinco zanahorias de nuevo Ojo que pensé que había algo más Igual yo lo que tengo que estar acostumbrado Se miraba así para arriba Si hay algo ahí en el aire Aprovecharlo Bueno, era un cofre del tesoro Los cofres del tesoro Suelen tener Eh, tesoro Cinco zanahorias Están más que bien Te diría que es un tesoro pobre Depende del valor que tenga La zanahoria de oro Esa Dale un millón de dólares Está bien Estos no los voy a matar Porque las pames sirven Para subir a algún lado Vamos a analizar bien el lugar Por ejemplo acá En un salto no llego, ¿no? Creo que en un salto no llego Ni en pedo Pero Si yo a este picho pelotudo Lo piso acá Ahí sí Tiene que llegar, ¿eh? No es que rebota medio raro Cuando lo pisas vivo Rebota más, ¿viste? Cuando lo pisas vivo Rebota más Y es más No sé si rebota con la cajita Me parece que hay que hacer eso Rebota encima del bicho Con la cajita en la mano No sé si rebotará Yo creo que sí Aunque si tenés más peso No tendría sentido Y... Subir Poner la cajita a subir Y ahí agarras esto, ¿no? Opa Está el revento No Con la cajita no rebota Era un buen plan Pero no es la forma Uy, voy a ver Uy, la otra es la rechota, boludo Y eso seguramente Ah, menos mal que vuelva a aparecer Si hay algún pendejo pelotudo Va a ser esta pelotude Y sí, tenías razón Hay otra cajita más Entonces va a ser más fácil De lo que parece, ¿no? Ay, la puta que... Uy, qué maldito Se no veía nada más, ¿eh? Fue un golpe de la muerte Bueno Está abajo Ahora tengo Se no veía nada ¿Para atarse de algo? Más cajitas Ay, se puede subir acá Ojo Entonces por acá es el camino, ¿no? Espera Vamos a revisar un poquito Por acá es el camino Para subir acá Pero Seguramente para subir al otro lado Necesitemos más cajas O cosas que hacer Acá qué chota habrá A ver Esto Bien, relojín Perfecto Es largo este nivel, ¿eh? Sacando de lado Esas cinco zanarias que me dio Ah, bueno Las puedo... Con tantas cajitas regaladas Las puedo apilar Con ese apilamiento Con eso ya me viene Recontra bien para Para subir ahí, ¿no? Creo yo Igual las tenés que llevar Un poquito medio así Voy a matar al bicho Ese mierda Es por ejemplo La voy a sacar Esta otra Acá Yo creo que subiría, ¿no? Con tres Una verga Pin, salto Te lentece una banda Bueno, capaz que con tres no Con las cuatro Por eso El tema es cómo estuvo Yo no, estoy O sea Esperá Con Dios Quería ver acá por las dudas Digo, capaz que acá hay algo Listo Solucionado todo, amigo Y a este lo voy a matar Por dicho pelotas Pin, tomá Capame una zanahoria de oro Yo eso no descarto nada Adicto a la fiebre De la zanahoria de oro Esto por acá Esto por acá Este se cansará Si se cansa Le mete una empatada En la espalda Se caga de risa No tiene pinta De que se canse Como el otro No tiene pinta De que se canse Esto Ah, porque se puede pasar Por abajo, ¿no? Uy, mirá algo Creo que hay un ojo Ah, sí, sí Hay un ojo Esperá que quiero ver Este Gilgoro Si se cansa o no Qué malo que sos Bajmani Pelotudo El tipo como que camina En el círculo, ¿no? No No tiene como O sea, en el círculo No, en el... Ah, ahí está Listo Este no es más fácil Era de un golpe Porque tienen sus... Tienen sus diferencias Chabones Para matarlo No es Todo igual Un puente Ah, el puente que estaba atrás Esta zanahoria Vamos a agarrar No, hijo de puta Fijate que encima Perdí por una zanahoria La más normal de todas Porque ni siquiera Es una zanahoria de oro Tranquilamente la puedo dejar ahí Y al carajo El tema es porque no gira la cámara Me acostumbré tanto al Spider-Man Que no gira la cámara Que no... No consigo Que el chabón este La gira también Chate, lor Pin, boleo Pero... Bueno A ver Vamos a revisar un poquito Zanahoria de oro no hay Bien Tenemos Un bicho este Lo vamos a dejar A ver si se puede utilizar Para subir a algún lado Esto Probablemente sirve para algo también Para remolearlo Para acá Nos queda dentro Una cajita A ver Vamos a ver Esta cajita por acá Sejil No lo quiero matar Porque capaz sirve Para algo Pero no veo Que vaya para algún lugar Muy útil Salta este Llega de una No Mirá Me está haciendo dejar Así llega Llega A mí me parece que se rompe un poquito el juego Porque eso Cuatro Si una más Por otro Luego Bien Hacia arriba Esto no lo toque ¿No? Check point Hacia arriba Tampoco hay nada ¿No? A ver un poquito El panorama Para aquí y para allá Para qué son las perlas No lo sé Pero esto es realmente un boleo Vamos a agarrar una perla Y la vamos a llevar Y capaz servirá para algo Cuando estemos del otro lado ¿No? Tiene pinta Porque acá No hay mucho gas Acá Tres necesitos Pin Perlón Ah Para los barriles Perfecto Una pelotudez que te hace perder un poco de tiempo Ah Y encima con mi motricidad Todo lo que matas en el escenario Queda muerto Porque recién que perdí esa vida Caciendo No sé si tenés vidas ¿O qué? Parece que no Es como que tenés Jugada Si perdés no pasa nada Claro Como que tenés energía Y eso para no Que no sea algo Correr y que nadie te mate Pero No hay continuo No hay vida Es como Sos inmortal Sos un viajero en el tiempo inmortal Como que No pasa nada Mi amigo Bugs Oh capaz que sí Capaz tenés vida Y no las vi A ver 20, 47 No es que no hay un contador de vida Hay contador de 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 zanahoria Y todo lo que quiera Pero de vida no Bueno Voy a partir a este cocotero Porque capaz ¿Ves este nivel de otro repetirlo? Decís Uy Es largo para repetirlo Y buscar la zanahoria En el otro era cortito Ah Sos bueno vos Bonnie Buenísimo el pibe este Pero igual no llegó Están mal los dos Ah la antorcha Ojo Esto seguramente me sirve para algo No sé para qué Pero No llega Como que Cuesta la cosa Estos están más cerca Estos están más separados Estos están hechos a propósito ¿Para qué lo tengo que llevar esto? No tengo ni idea Pero vamos a llevarlo Es que salto muy atrás Porque no sé Ah ahí está La mechera La dinamita esta Pim Y no sé para dónde poder irme Porque antes me pegó Bien Ahora me salió bien Ay El orogerito del diablo Toma Patada de nada Vamos para adentro Ahí tenía que haber pegado Una giradita así De What's up Cargó Ah Porque es cierto que tienen como dos etapas Son largos los niveles Hacemos un nivel Que sería mucho ¿No? Un nivel por capítulo No lo sé Porque son bastante largos Fijate que No sé Llevaré 15 minutos 20 con este Pégale una patadita No, no lo quiere pegar No, no lo quiere No, no lo quiere No, no lo quiere ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Upa! Jefe No dar comida a los tiburones Tengo que darle comida a los tiburones Para que Para que me ayude este gilbo ¿Acá? ¿Un hueso? ¿Un hueso para qué? Tengo que darle comida a los tiburones Ah, esto es buenísimo Con eso Bien Esto se la metí en la bocha Perfecto Así ya no jode más el pelotudo aquel Ah, pero está vivo Espera Si la tira Ah, algunas las tira ya a punto de explotar Pero algunas no Entonces esas son las que tengo que agarrar Esta, ¿ves? Esta por ejemplo Se la revolea y se la trae encima Justo Ahí está Ah, mirá Lo tengo que matar Bien No alimenta a los tiburones No entiendo el concepto de no alimentar a los tiburones ¿Por qué? Si lo alimento No me jode, ¿no? Yo creo que si lo alimentas ¿Ves? Como que no llego ahí, loco ¿Ves? No dar comida a los tiburones No llego un salto ni en pedo ahí, ¿no? Al menos que haga el helicero El helicóptero este O vuelve a la pinta Mmm, te mastica como No entiendo el concepto de los tiburones Capaz algo te harán Pero no estoy entendiendo Algo tendré que hacer, ¿no? Con los tiburoncines ¿Ves? Ahora tengo que hacer algo también Para bajar el puente Esto se va A ver, sacas un gozo y se va Algo tendré que hacer Con los tiburones No es solamente no alimentarlos Y no hacerlo Algo tengo que hacer Me pica con toda aria Ella me puse nervioso ¿Cómo llego hasta ahí? Ah, ya No, no Está muy lejos esto para llegar Si este pelotudo no sabe nada Como que está muy lejos Para ahí, ¿no? Encima el bicho ¿Va a buscarlo el hueso o no? Nada de ver Sí, ¿no? No Bueno Como que va Pero no Puedes interpretarlo como que era A ver Esto no le pega más Ni idea, loco Me trabé acá Ah, te muerde el hijo de puta Pero si no me tocó La puta que te parió Esto Hay que abrirlo ¿Por qué no está abierto? No sé Al chabón lo maté, ¿no? A ver si no hubiese salido No se habrá activado El El evento que tiene que suceder Cuando Maté al tipo Lo que me sorprende Es que no haya un barril por acá Que me permita llegar hasta allá Está como muy lejos Algo te va a hacer los tiburones No estoy entendiendo el qué Porque si no, arde comer ¿Por qué? Voy a dejar el hueso Un poquito más alejado ¿A este? Más pa allá A ver si el bicho va Sí va Sí, va ahí Pero no llego A menos que se cuelgue en el poste Ese no cree, ¿no? Ah, se cuelga el pelotudo este En el poste La puta que te parió Gobón Está bien, entonces ya está Grande, grande Te mastica porque Quiere masticarte, boludo Mirá que gil que llore, ¿eh? Bueno, una cosa del tiburón Es para que no te muerdas Tirarle la comida lejos ¿Andrejo? No jodas Volar Al final, ¿viste? Yo no sé si es porque Tengo ya la cabeza Para juegos más complejos Y busco una complejidad más De lo que realmente era Tirar un hueso Para que el tiburón Se vaya a llamar lejos Y no te muerdas Pero yo ya busco Yo ya veo Más allá De tu corazón Mirá Ya hay una zanahoria Y estos son unos giles Que no me voy a dejar pasar, ¿eh? Está bien De que como ir saltando Agarrando zanahorias Sin que Esto es lógico No, no, no me veo, ¿eh? Este ahí por acá Este para allá Este para allá Ah, no es complicado Fin Cuando uno es bueno Jugando es bueno Allá necesito un mechero De esto De una antorcha Este se cansará Me meto un boleo en el ojete Si se cansa Tengo Aumento boleo en el orto ¡Vamos, Bonnie! Me metí un palacio Un tonal Y me dejó Niato, niato ¡Cansate, hermano! Esto Mirá Me dio un cojo No, no te caes Ah, pudiste, claro, acá ¿Esto para qué? Ah, para ponerlo ahí Me lo estoy mostrando, hermano ¿Para qué preguntás, pelotude ese? Esto acá Esto acá Esto ¡Ay, no te caes! Y lo ponemos Fin Y le mandamos la paladita Y lo activamos Seguramente baje el puente Que vimos allá Y esto te lleve para ahí Pero vamos a revisar esta zona ¿Por qué? Porque hay muchas pinzas para agarrar Bueno Antorchita Para prender esto Claramente, ¿no? Parece que iba a romper el coso con esto Era para abrirlo Yo digo A ver si Lo único que falta Que la bomba Me rompa el coso ese Y después no pueda encontrar el No pueda abrir el coso Porque te lo rompe y desaparece ¿No? Sería una buena putada, la verdad Porque quería en eso Vos decís Uy Y rompes el cofre Y ya perdés el Ay, se me terminó Perdés lo Lo que hay dentro A ver Esto por aquí Nada por aquí Nada por allá Fin No Bien lejos Ahí está No tiene nada Bueno, las tres zanahorias locas esto ¿Se puede ir para acá? Mira Una especie de uva Hay un checkpoint Encima ahí No estoy grabando Estoy usando solamente los checkpoints Lo que me parece la verdad Que grababa es medio Medio al pedo Pero bueno Ah, por allá Esto se tiene que bajar, ¿no? Pero Yo tengo que ir ahora A veces no salta cuando querés Es medio forro el conejo este Entonces vamos a ir a donde abrimos antes Que pusimos el El timón Creo que te lleva directamente allá Para que no tengas que volver Es como Un acceso rápido No estoy seguro Pero vamos a probarlo ¿Viste? Entonces La verdad que te agiliza todo el proceso Lo habrán pensado Porque dijeron Che, es medio hincha pelota esto Hácelo así Dale Tester Se llama eso Un buen tester Que dijo Che, esto es medio hincha pelota Volver ahí Pa' nada Metelo en un agujero Y te agujero a teleporting Y esto para acá Una buena patada De una patada al bal Señor Este mundo es mucho más largo Que el de los cabalernícolas Esto debe ser de vuelta allá O sea que tengo que volver Es mucho más largo Que el de los cabalernícolas Si te olvidás algo acá Tienes que hacerte todo este nivel O yo lo estoy haciendo más lento No, no creo O puede ser que sí Como ya diciendo Che No quiero volver a repetirlo Entonces estoy buscando más a fondo Ahí hay una zanahoria Si me caigo Ah, pica ahí ¿Ves? Acá Un par de cositas Escondidas Que vos decís Ojo Y te morís así Qué estúpido Bueno Ya las cosas por suerte Quedan agarradas Entonces ya te olvidás De las cosas Eso está bueno Te quedan agarradas Y no tenés que volver Repetitado Pero ahora yo tengo que ir A algún lugar Que no sé dónde está acá ¿No? ¿Puede ser? Ah, sí Acá Está al punto Estoy medio desorientado Un barril Casi salto directo Sin agarrar el barril Cajitas Las voy a tener que llevar A algún lado Vamos a regresar Un poco al lugar Un montón de cajitas No sé si tendré que apilar Muchas Acá hay un cofre Vamos a dejarlos vivos Estos bichos Porque tampoco me sirven La cámara no quiere girar Agarrar Bien Acá llega un salto Vea, acá no llega Llega un salto Pero el siguiente no Entonces ya Lo primero que vamos a hacer Es agarrar una gajita Esta Esta misma Ojo de puta Mira, hay una caja Al lado El tema es que Claro Yo no quiero matar A estos bichos Porque capaz te sirven Uy, vos ponle la concha De tu armada Si yo sé que llegará Ahora no llega A ver, arriba del cofre ¿Se va a ver? No Voy a tocar Los tendría que matar A los bichos Sería como lo ideal Para poder pasarlo Esto más tranquilo Al ahí, tranquilo Pibe, dale Pibe, conejo La número 5 Ahí está Podría agarrar Matar a los bichos Bien, ya está por terminado Me está dando así Corazones Corazones Esto ¿Cuándo tengo 8, no? Va, me hace un contador total Ah, pero es caída libre Qué pelotudo Este conejo, ¿no? Pensé que volaba Planeaba hacia adelante ¿Se ha dado un salto este? Grande Vosboni Está rápido Son grandes Está dando mucho Porque ya está alternado 8, creo que eran 9 Creo que tengo todos los Las salas Eso no te lo podría asegurar Pero yo creo que sí Ah, ¿ves? Mira Para subir ahí Yo no sé si habrá algo Pero para subir ahí Se puede hacer así Un pijazo Pero lo podemos hacer Mira Este me parece que lo voy a hacer mierda Con la caja La pijan En toda la cara Así que no Vamos a agarrar esto Así Por acá Yo no sé si sirve para algo Pero Me ha despaspado Hijo de puta Ahí Y revoló la caja para allá No sé si llega nada Hay una zanahoria No No Conejo Qué estúpido que es Elmer lo quiere que haga paro Es un pelotudo Por eso Por eso No Perfecto No te caigas Tira Perfecto Llegué Pensé que no llegaba Al momento Me suena que viene Un malcoso No, no hay un shot No se ve para nada Pero para acá Se ve para acá No hay nada Qué tristeza Un lugar tan complejo De llegar para nada Absolutamente nada Bueno, no hay una cajita Para que pienses Che, la verdad que hay Hay muchas cosas para hacer Pero No, no hay nada Pura cajita Innecesaria Mira cómo me pego el hijo de puta Pura cajita Ah, me ha caído Pura cajita Para que pienses Que hay cosas Pero no hay nada Hay tres cosas locas ¿Y eso dónde? Esperemos que sea por acá Debe ser eso, ¿no? Se acaba de abrir Ya hay como un lugar de loco Bueno, si me falta Me falta un reloj ¿Eso dónde pasa? Y un Y una zanahoria Creo que me falta una zanahoria Bueno, esto No sé si habrá que Romper estos agujeritos Del piso Porque fíjate Que hay como unos agujeritos Ahí No, lo meto Otro, aquí Uno menos Bueno, no sé si habrá que romper Estos agujeritos Que tienen pinta De que hay algo, ¿no? Vale, voy a dejar Uno acá Porque con el tiempo Explotan estos A ver si hay algo extendido No, no hay nada, ¿no? Algo va a salir de ahí No sé el qué Pero algo va a salir Vamos a ir un poco Sufipi El sonido casi Dale, bicho de mierda Arra Arra Conejo Se hace odiar el conejo este No entiendo por qué Toda la gente le tiene bronca Se hace odiar el pelotudo Tiene su carisma Pero Llega a ser Un pelotudo Dale Agarra esa mierda Ahí está Dale Metele Velocidad, amigo Ahí está Pin Afuera Estos agujeritos de acá Me llaman mucho la atención Algo tienen que tener Por algo Fíjate que están así Pero ni idea Bueno, todavía quedan cosas Acá por hacer No sé que ya terminaron el nivel Pero nada que ver Es más Esto te debe llevar a algún lado ¿Sí? Porque Fíjate que esto ¿A dónde yo te la llevo? Porque el nivel cuando termina Es un círculo, ¿viste? Es así que Como una espiral de estos Que te succiona Ah, un jefe Y todo, ¿eh? Vamos a matar ¿Viste que era el chabón? ¿Viste algo me acordaba? Yo que les dije Me parece que El siguiente jefe Es Sam Bueno, Sam sí Porque había aparecido Pero tirándote unos cañonazos O algo Esto me sonaba Oh, estoy yendo Conejo mutante Ah, es verdad Tiene sentido, ¿no? Que sea una especie De conejo mutante, boludo Le hago un camino en dos patas Un conejo que camina en dos patas Un conejo que camina en dos patas Como un chumano Como un trocomórfico O sea, que algo de mutantismo Tiene que haber por acá, ¿no? Es una girada el jefe O sea, fíjate Es un juego Muy divertido Mucha nostalgia Pero que no tiene una dificultad Capaz de dificultad Están en contra de todas las cosas Pero los jefes Un crash banding Le pasa por encima De dificultad Los jefes son más complicados Este que como que Está ahí para complementar el nivel Un montón de barriles van a ser Porque fíjate que tenés Si por lo menos cuatro O cinco Mirá lo que te digo Porque tenés Si, si dos No le sacaron ni la mitad Si, son cinco barriles Me va a quedar a tiro, ¿eh? Upa, me hago un combate Que dominio del cañón, amigo Que dominio del cañón Si te tiran A los cañonazos En un orden Aleatorio Te lo comé Yo sería un jefe difícil Pero te tira más o menos Los cañones donde estás vos No te tira en orden aleatorio Ahí sí te cagaría Uff No, no, te caigas Conejo, pelotudo Le quedó toda la vida De que te siga Le quedó hasta la vida corta ¿Ves? Fíjate La facilidad De que tiene el juego El enemigo Mantiene la energía No tenés vida Podés perder la vida que quieras Es más Fíjate que perdí Es como si hubiese vuelto a empezar el jefe Pero con la vida que le quedaba Porque La cadencia de cañones Pero bueno Tiene ese toque igual El Looney Tune Que está gracioso Ahí está El Líder Veloz número 9 Me caigo Está gracioso No sé si agarré toda la zanahoria Esperemos que llegue Si me tengo que meterme de vuelta Este nivel no ni en pedo Muy largo ¿Esto? ¿Puedo usar para algo? ¿Va una zanahoria secreta? Bueno Nos fuimos Muy buen disney The Pirate Year No sé ni esperar Es verdad Ese es el centro En la parte principal ¿No? Ahí está Genial ¿Se te dice genial? ¿Por qué tenés todo? Has acabado este Ah amor Lo hice al 100% Gil Pensé que había roto algo Los fondos del banco Que Voy a guardar Si guarda mi partida Por favor Tengo como cierto Esta zona pirata Me hizo más recuerdo Que la parte cavernícola Gracias Adiós Y encima está bueno eso Mira 17 Todo perfecto Está bueno eso De que No es El típico de ¿Esto lo paga raya? No tengo una 29 zanahoria 45 Re poca zanahoria Había tenido No es el típico juego de Estás en este mundo Hace todo el mundo Después va a pasar a otro mundo No Te hace ir entre mundo y mundo Porque fíjate que este nivel Todavía no está disponible O sea que vamos a tener que volver En un futuro Está bueno Ese pequeño detalle Hace que sea fresco ¿No? Te hace variar Ir a este mundo Al otro a este Y no es Todo el mundo pirata Todo el mundo del cavernícola No Está así como que va dándole Esa frescura constantemente Muy bueno loco Qué lindos recuerdos Aunque no me acuerde de nada Muy raro Lo que está pasando Pero bueno Está bueno Está bueno Y no me acuerde de nada